En el marco de la semana de seguridad del paciente, aquí en el Hospital Infantil Universitario de San José, hacemos ciertas recomendaciones del uso seguro de medicamentos. Recuerda que antes de comenzar a tomar tus medicamentos, debes informarte acerca de la medicación, debes saber el nombre, para qué sirve, debes saber si hay otras formas de tratar tu enfermedad, cuáles son los efectos secundarios y qué debes hacer en caso de observar algún. Debes informar al personal sanitario todo acerca de tus antecedentes, informar las enfermedades de las cuales sufres, las alergias y debes tener una lista de medicamentos en las cuales se incluya la dosis y los horarios. Esta lista debe incluir los medicamentos tradicionales. Recuerda que al tomar tus medicamentos, debes comprobar si estás utilizando la medicación adecuada en la forma correcta. Recuerda comprobar siempre la dosis del medicamento y los horarios de toma. Si utilizas medicamentos de forma permanente, debes garantizar la continuidad de los mismos y en caso en los que los medicamentos sean formulados por tiempos específicos, debes tener clara la fecha de finalización de estos. Otra de las recomendaciones es, siempre verifica la fecha de caducidad de los medicamentos y en caso de que tengas medicamentos que ya no utilices o haya pasado su fecha de caducidad, hay puntos especiales en las droguerías o en los centros de salud en los cuales puedas desechar los mismos. Y no olvides, infórmate, comprueba y pregunta, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.